Adelante, diputada. Gracias, presidente. Toluca de Lerdo, México, a 2 de mayo de 2023. Diputado Marco Antonio Cruz Cruz, presidente de la mesa directiva de la 61ª Legislatura del Estado de México, presente. En uso del derecho de iniciativas legislativas previsto en los artículos 51, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28, fracción primera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, quienes formamos la Junta de Coordinación Política, sometemos a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa o de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México. Con la siguiente exposición de motivos. La presente iniciativa tiene como finalidad ajustar el sistema de responsabilidades de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de México con lo establecido en la interpretación sobre la materia que emana de los más recientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La doctrina, producto de la interpretación judicial, avanza en cada sentencia, dependiendo de los asuntos que los particulares y los entes públicos legitimados plantean. Tal es el caso de la necesidad de que los sistemas de responsabilidades en los poderes judiciales de los órdenes de gobierno estaduales se ajusten a la interpretación judicial del sistema de responsabilidades de los servidores públicos contenido en el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establecen los estándares mínimos para que este sistema sea funcional, respetando principios, valores y procedimientos necesarios para lograr el respeto de los derechos humanos de los servidores públicos y otorgando en todo momento a la autoridad los medios necesarios para el cumplimiento de la ley. En este sentido, es importante señalar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra de esta legislatura y el Ejecutivo Estatal. Por la aprobación y publicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, señalando temas como derecho a la igualdad, no discriminación, de acceso a un cargo público, a la seguridad jurídica y a la libertad de trabajo, así como principio de legalidad. Cada uno de los tópicos abordados en la acción de inconstitucionalidad mencionada son resultados de esta iniciativa de acuerdo con los precedentes establecidos por la Corte. Adicionalmente, se consideran aspectos no controvertidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero que han sido abordados por la Corte en suplencia de la queja, como es el caso de la AL 260-2020, en el que la Corte despliega un amplio abanico de principios que deben estar contenidos en los sistemas de responsabilidades de los poderes judiciales de los Estados. En principio, se debe establecer la noción de quien se reputa como servidor público contemplada en el artículo 108 constitucional y la obligación de todo servidor público de presentar su respectiva declaración patrimonial y de intereses prevista en el propio precepto de la ley fundamental. Por ello, se propone reformar el artículo 199, fracción vigésima primera de la ley en estudio para establecer de manera integral quiénes son los servidores públicos judiciales. Asimismo, se debe incluir la premisa de que las sanciones administrativas a los servidores públicos se aplicarán por los actos o omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. De ahí que el diseño de las respectivas faltas deberá desarrollarse con relación a la vulneración de uno o más de dichos principios. En ese sentido, se propone reformar el artículo 188 de la ley en comento para establecer que al ser vulnerados estos principios, los servidores públicos sean sujetos a procedimiento de responsabilidad administrativa. En ese orden de ideas, se establecerá la regla de que las faltas administrativas serán sancionadas con amonestación, suspensión, destitución o inhabilitación, así como sanciones económicas. Por ello, se propone reformar el artículo 197, así como adicionar el 197 bis al 197 quinquies con la finalidad de, inciso a, establecer temporalidad en las sanciones que se pueden imponer. Inciso B, fijar la pauta de que las sanciones económicas deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y prejuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. Inciso C, distinguir entre faltas graves y no graves y de contemplar sanciones y procedimientos apropiados para cada caso. Inciso D, establecer en la ley los supuestos y procedimientos aplicables para impugnar la clasificación de las faltas administrativas o graves. Inciso E, agregar el principio de que no pueden imponerse dos veces por una sola conducta sanciones en la misma naturaleza. Inciso F, adicionar la previsión contenida en el artículo 114 constitucional de que será en ley donde deban señalarse los casos de preinscripción de la responsabilidad administrativa, tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos u omisiones. Inciso G, incluir la regla de que cuando dichos actos u omisiones fuesen graves, los plazos de preinscripción no serán inferiores a siete años. Por lo que hace a la regla de que los procedimientos para la investigación y sanción de los referidos actos u omisiones deben estar previstos en una ley. Se propone reformar el artículo 196 de la Ley Orgánica para armonizar el procedimiento de investigación y sanción con base en lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. Anexamos el proyecto de decreto para los efectos procedentes. Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea el proyecto de decreto que se adjunta para que de estimar lo correcto se apruebe en sus términos. Sin otro particular, le manifestamos nuestra elevada consideración atentamente Junta de Coordinación Política de la 61ª Legislatura del Estado de México. Es cuanto, Presidente. Gracias, Diputada Davila.